Hola amigas, ¿cómo estás? Hay una pregunta de si le parece que hay una máquina de gimnasio y entonces yo quiero hacer como una cocina de piernas pero no sé para qué sería esta máquina. ¿Para qué sería esta máquina? Pues esta máquina es para piernas. ¿Para piernas? ¿Como el entrenador puede hacer? ¿Tú también puedes recomendar? Puedes hacer aquí y comenzando con 20. ¿Pero está con este mismo peso? Porque yo voy nuevo. No, no, le quitamos. ¿Le quitamos un peso? El 20 es... ¿Pero hay que calentar? Sí, claro. No es realmente cierto. Mira lo malo acá. Amigo, la pregunta es por qué me miras tanto. No, Mr. usted no le va a poner. Bueno, ¿y qué? Salí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Cómo así? ¿Yo soy normal? ¿Con eso? ¿Con ese costumbre como aquí? Pues sí, mire eso. ¿Normal? Yo soy normal. ¿Qué le pasó a mí? No sé por qué ponía así. Es como golosa, ¿no? No. No, mira. ¿Qué le iba a decir? Bueno, también de la conversación. ¿Esta para qué? Ve, esta es para piernas, ¿no? Entonces, primero caliento. Sí. ¿Qué le iba a decir? Ah, bueno. Qué interesante. Entonces, eso calentaría así. En la... En la... En la bicicleta. En la bicicleta. En la bicicleta. Ah, bueno. Entonces, yo voy a calentar y ya vengo yo. Muchas gracias, voy yo. Hola. Eh, hola chica, ¿cómo estás? Ah, hola. Mucho gusto, Jean Paul. Mario. Si no, lo que pasa es que yo vení aquí en el gimnasio y, pues, yo no sé qué rutina hacer porque el entrenador sea, pues, yo quería hacer como una rutina así como de... de piernas. Entonces, no sé qué rutina hacer. A ver si usted, que de pronto sabe o tenemos... ¿Y qué quiere hacer? ¿Quiere hacer como... que no sé, como que... no sé, una rutina chévere. ¿A usted qué opinan? A mí. Sí, favor. Wow. Bueno, es alguien que quiere trabajar, ¿eh? No, pues... pierna. Esta parte de aquí. Bueno. Exactamente. Pero usted, ¿qué es el día de la amiga? Pues, usted lo está viendo. ¿Qué cosa? Usted, ¿por qué sale así y no le dan pena? ¿Cómo? Así como está. No, yo estoy normal. ¿Cómo? Ustedes, el día que está viendo haces no le da pena. ¿Puena de qué? Pues, mi hija es mi hermano. Vaya, amiga, normal. Está normal. Bueno, ¿y qué quieres hacer eso? No, pues yo quiero entrenar piernas. Uno que después del primer día del gimnasio, pues no sé qué rutina hacer. Mira cómo la gente se queda 10. Cómo yo estoy normal. Normal no es. Cómo hace que normal no es. Normal no es. ¿Como hace que normal no es? Si se que tiene... No, no. Es como un bolote de que tan enferme. No, vo. Usted, ya sé yo. ¿Qué tando saliendo? No, pues yo sí salí normal. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!